Si querés te llevo al pahuichica, venga coqueta pa' mi mujer Pa' darte todo mi amor en mi tierra muy cerca del Guapumó Cuando pase el carnaval, cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval, cuando pase el carnaval Y le vamos a brindar un fuerte aplauso y vamos a invitar a los organizadores Organizadores, vengan por acá, por favor, no se vayan Se viene un gran evento de las aldeas Padre Alfredo Una quermés solidaria en realidad se va a realizar este domingo En las instalaciones de la aldea Padre Alfredo Vamos a conversar un poquito con Fabiola Pastén y la profesora Quien preparó este hermoso número ¿De qué se trata este evento, Fabiola? Hola, ¿qué tal? Buen día, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación Ya lo tienen en su pantalla, esta es la quermés solidaria Es una quermés completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ir todos Porque es una quermés donde vamos a tener todo para la familia Usted está comiendo, sus hijos pueden estar jugando Los más grandecitos pueden estar escuchando música Es un domingo familiar por una buena causa Todos sabemos que las aldeas del Padre Alfredo con más de 47 años ya trabajando Y ayudando a estos niños que lo necesitan Porque en las aldeas del Padre Alfredo somos papá, somos mamá Cubrimos absolutamente todos los gastos Entonces, usted como mamá entiende lo sacrificado que es Porque se requiere realmente mucha ayuda económica Muchos corazones solidarios Y estamos invitando a toda la gente a que nos acompañen Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Algo distinto es lo que hemos querido hacer este domingo Porque queremos que todo vaya O sea, que no haya excusa, que digan No, pero qué voy a hacer con los chicos Que los chicos se van a aburrir No, van a haber 5 tipos de juegos solo para niños Luego vamos a tener música en vivo Va a estar Camila Soruco Entre tantos artistas con nosotros Vamos a tener comida también Vamos a tener absolutamente de todo Y una rifa solidaria Por si fuera poco, usted con 10 bolivianos Se puede ganar una lavadora, un televisor, una cocina Tenemos más de 50 premios nosotros disponibles Para toda la gente en nuestra rifa solidaria Que solo cuesta 10 bolivianos Así que estamos esperando a toda la gente A toda la población A todos los jóvenes A todos los papás A todas las mamás Absolutamente a todos Y que pase en la voz Que esto se haga viral Porque es por una buena causa Es por ayudar a ellos Que lo necesitan Porque ahora las aldeas del padre Alfredo Se están renovando Estamos creciendo Tenemos nuevos proyectos también para nuestros niños Tenemos niños Tenemos adolescentes Tenemos también las residencias de jóvenes Y sí, tenemos un proyecto Muy, pero muy amplio Que seguimos trabajándolo Porque el padre Alfredo lo empezó Y nosotros debemos continuar con esta gran labor Así es La invitación ya está hecha A usted que le gusta salir el fin de semana Vaya por las aldeas Padre Alfredo Esta quermés solidaria Se va a realizar este domingo En el cuarto anillo Nuevamente la invitación Y muchísimas gracias También está la profe con nosotros Adelante Fabiola Están cordialmente invitados Todos vamos a tener baile Comida Vamos a tener juegos Para los más niños Para los más pequeños de la casa Te estamos esperando Necesitamos tu corazón solidario No lo penses más Este domingo tenemos una cita Tú y yo la tenemos Con estos más de 150 niños Que te están esperando Rifa solidaria Comida Música en vivo Juegos Diversión Absolutamente de todo Te garantizamos Un domingo diferente Te garantizamos Un domingo en familia Un domingo espectacular Tú eres el principal protagonista De esto Así que te estoy esperando Por favor no nos follen Este domingo A partir de las 10 de la mañana Porque realmente Todo el equipo De las aldeas Del Padre Alfredo Está trabajando Para atenderlos a ustedes Para recibirlos a ustedes Porque ustedes van a estar Como en su casa Se van a sentir como en casa Sin ningún problema Usted come El niño juega Las más grandecitas Van a poder escuchar La música en vivo Vamos a tener Absolutamente de todo Además de los platos A usted le gusta tal vez El picante El chicharrón Voy a tener Pollo al horno Voy a tener Pacumutos Absolutamente de todo O sea Para todos los gustos Voy a tener Para toda la familia La invitación Ya está hecha Es este domingo Donde usted va a poder Participar y compartir En familia Bueno Muchísimas gracias Ya saben La puerta de este programa Siempre abierta Para los eventos Solidarios Y usted va a ir Se compromete Ahí vamos a estar Entonces la voy a tener Ahí en mi lista De anfitrionos Para lo que será La Kermes Y el tema De los grupos en vivo Porque también va a estar La reina de Santa Cruz Nos ha confirmado Nicole Rosel Va a estar con nosotros Compartiendo la Kermes Y también con los niños Así que van a estar Personalidades Y usted está cordialmente Invitada Le estoy haciendo La invitación en vivo Así que no me puede fallar Ahí vamos a estar Compartiendo con los niños De las aldeas Padre Alfredo ¡Gracias!